A la vez soñé que en algún lugar yo podría ser alguien que siempre hace amar Y también soy Dios que siempre triunfar, el orgullo aferrado tendré que superar Si el día llegaré, por esta la distancia, el mundo encontraré Y tendré valor a su apacidad, el mundo persistiré A cualquier distancia yo el amor alcanzaré Una vez te vi, era todo ideal Y aunque fuese un sueño, te tenía junto a mí Sé que estás ahí, que te encontraré Y aunque tarde una vida, yo jamás renunciaré Un día llegaré, por esta la distancia, el mundo encontraré Y tendré valor, paso a paso iré Y no insistiré A cualquier distancia yo el amor alcanzaré Más allá de toda gloria, el orgullo y el bandol El poder de un héroe está en su corazón Y tú jamás renunciaré Y por cada distancia, junto a ti estaré, con tu resplandor, paso a paso iré, y resistiré a cualquier distancia. Tu amor alcanzaré. Y por cada distancia, junto a ti estaré, con tu resplandor, paso a paso iré, y resistiré. A cualquier distancia, junto a ti estaré, alcanzaré. Amén. 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 Amén.